Los residentes en el Distrito Municipal de La Canela, en Santiago, realizaron una concentración en demanda de la construcción de un acueducto y mejorías en otros servicios básicos. Deyanira López nos amplía en la siguiente historia. Cada vez son más las comunidades que presentan problemas por la falta de agua potable. El Distrito Municipal de La Canela no es la excepción. Los comunitarios realizaron un piquete exigiendo al presidente Medina el cumplimiento de su promesa a inicios de su periodo de gobierno. No tenemos agua potable. La agua potable que tenemos tenemos que comprarla. Y el señor presidente prometió que en los primeros 99 días de su gestión se iba a dar inicio al acueducto de La Canela. Aquí estamos huérfanos de agua. Aquí estamos pasando precariamente. Usted sabe que el agua es vida y que si no tenemos agua estamos totalmente muertos. Asimismo solicitan calidad en el servicio de energía eléctrica y el equipamiento del centro policlínico, que fue remozado hace un tiempo y según la denuncia no hay ni una aspirina. En la policlínica no hay gas, no hay oxígeno, no hay ni siquiera aguja. Lo más simple son los medicamentos que usted va a comprar y usted no encuentra de nada. La situación es la del play. Ahí tenemos que botar la casa desde por la mañana y cuando llegamos de tarde hay que recoger el polvo aún cerrado con pala. Y los niños que están por ahí, que tienen que permanecer ahí, están aprestados del pecho enfermos de asma. Fíjese bien esa calle cómo está. Mi hija la desbarataron y amén. Reiteran, se mantendrán prestos a ser atendidos y resueltas sus necesidades. Estas personas aseguran estar sumidas en el olvido y el abandono de las autoridades, por lo que esperan en los próximos días ser tomadas en cuenta. Desde el Distrito Municipal de la Canela de Yanira López, NCDN.